Capítulo 17 Donde, se averigua que Sofar, tan ansioso de riquezas como Mamón, prefirió, a su patria celestial, esa Francia, tierra bendita del ahorro y del crédito, y se demuestra una vez más, que los ricos, recelan de cualquier innovación. La existencia de Arcadio, era oscura y laboriosa. Trabajaba en una imprenta de la calle de San Benito, y vivía en una buhardilla de la calle Mufetard. Una vez que se declararon en huelga sus camaradas, abandonó el taller, y consagró todo su tiempo, a propalar sus ideas, con tanta fortuna, que atrajo al partido rebelde, más de 50.000 ángeles custodios, los cuales, como había supuesto muy acertadamente cita, estaban descontentos de su condición, e interesados, por las tendencias del siglo. Pero faltó de dinero, y por consiguiente, de libertad, no podía emplearse como deseaba, en la instrucción de los hijos del cielo. Por idéntico motivo, el príncipe Istar confeccionaba menos bombas, y las perfeccionaba menos de lo necesario. Sólo producía en abundancia, pequeñas manufacturas de bolsillo. Había las depositado a montones, en el aposento de Teófilo, y a diario, dejaba olvidadas algunas, en los divanas de los cafés. Pero una bomba elegante, manual, cómoda, capaz de destruir unos cuantos edificios, cuesta de 20 a 25.000 francos. El príncipe Istar, no era dueño de dos bombas semejantes. Con el ansia de procurarse dinero, Istar y Arcadio fueron juntos, a solicitarlo del célebre ascendista, Max Everdingen, el cual, dirige, como es muy sabido, los más poderosos establecimientos bancarios de Francia y del extranjero. En general, se ignora que Max Everdingen no se formó en un vientre de mujer, y es un ángel caído. En el cielo, se llamaba Sofar, y era el depositario de los tesoros de Yaldabaoth, que tanto codicia el oro y las piedras preciosas. En el desempeño de su cargo, adquirió Sofar, una inclinación apasionada por las riquezas, imposible de satisfacer, en un país que desconoce la bolsa y la banca. Durante siglos y siglos, mantuvose fiel al dios de los hebreos, y le consagró un ardiente amor, pero en los comienzos del siglo XX de la era cristiana, desde lo más alto del firmamento, puso los ojos en Francia, y vio que bajo el nombre de república, esa nación constituye una plutocracia, y bajo las apariencias de un gobierno democrático, los capitalistas ejercen poderío absoluto, sin limitaciones, y sin censuras. Desde aquel momento, se le hizo insoportable la residencia del Epireo, suspiró por Francia como su patria elegida, y una noche, cargado con todas las piedras finas que pudo coger, descendió a la tierra, para establecerse en París. Como no le faltaba codicia, este ángel hizo brillantes negocios. Desde su materialización, el semblante de Sofar no conservaba ningún vestigio celeste. Reproducía con exactitud, el tipo semítico, y presentaba esas arrugas y contracciones que surcan los rostros de los banqueros, y que ya tenían los pesadores de oro de Kent y Maxis. Sus primeras negociaciones fueron humildes, y su fortuna, insolente. Tomó por esposa, una mujer fea, y el matrimonio pudo mirarse en sus hijos, como en un espejo. En el hotel del varón Max Everdingen, situado en las alturas del trocadero, rebosaban los despojos de la Europa cristiana. Arcadio y el príncipe Istar, fueron recibidos por el varón en su despacho, una de las habitaciones menos rica del hotel. Decoraba el techo, un fresco de tiépolo, que fue gala de un palacio de Venecia. El escritorio, había pertenecido al regente Felipe de Orleans. Mezclabanse allí, armarios, vitrinas, cuadros, y estatuas. Arcadio tendió una mirada sobre las paredes, y dijo, ¿cómo es posible que, siendo aún israelita de corazón, hermano Sofar, desprecies los mandatos de tu Dios, que te prohíbe conservar imágenes talladas? Aquí veo un Apolo de Oudón, una Eve de Lemoine, varios bustos de Cafieri. Y a semejanza de Salomón en su vejez, oh hijo de Dios, adornas tu casa, con ídolos de naciones extranjeras. Tales son, en efecto, esa Venus de Voucher, ese Júpiter de Rubens, y esas ninfas que deben al pincel de Fragonard, el almíbar de Grosella que se desliza entre sus nalgas, sonrientes. Solo en esa vitrina, reúnes Sofar, el cetro de San Luis, seiscientas perlas del collar de María Antonieta, el manto imperial de Carlos V, la tiara cincelada por Ghiberti para el Papa Martín V Colona, la espada de Bonaparte, y qué sé yo, cuántas cosas más. Vagatelas. Insinuó, Max Everdingen. Mi querido varón, dijo el príncipe Istar. Si hasta posees, el anillo que Carlomagno puso en el dedo de una hada, y que se creía perdido. Pero abordemos nuestro asunto. Mi amigo y yo, venimos a pedirte dinero. Lo suponía, respondió Max Everdingen. Todo el mundo pide dinero, y solo difieren los motivos. ¿Para qué lo queréis, vosotros? El príncipe Istar, dijo, sereno, para organizar la revolución en Francia. ¿En Francia? ¿En Francia? Repitió el varón. Pues bien, estad seguros de que, para eso, no podéis contar conmigo. Arcadio manifestó que se prometía de su celestial hermano, algún desprendimiento y generosa protección. Nuestros planes, dijo, son amplios. Abarcan el cielo, y la tierra. Los tenemos ya minuciosamente detallados. Empezaremos, por la revolución social en Francia. La extenderemos después, por Europa. Y al fin, por todo el planeta. Luego, provocaremos la guerra en el cielo, donde pensamos establecer una democracia pacífica. Pero, para adueñarnos de las ciudadelas del cielo, para invadir el monte del Señor, para asaltar la Jerusalén celeste, necesitamos un ejército numeroso, un material de guerra enorme, máquinas formidables, electróforos, de una potencia desconocida en la actualidad. Carecemos de recursos, para adquirir lo que nos falta. La revolución europea, no exige cuantiosos desembolsos, y menos aún, si empieza en Francia. Sois completamente locos, exclamó el varón Everdingen, locos, y mentecatos. Sabed, que no sería conveniente en Francia, ni la más insignificante reforma. Todo en esta nación, es perfecto, definitivo, intachable. Oídlo bien. Intachable. Y para reforzar sus afirmaciones, el varón Everdingen dio tres manotazos, sobre el escritorio del regente. Opinamos de muy distinta manera, dijo Arcadio, con amabilidad. Creo, como el príncipe estar, que debe cambiarse todo, en este país. Pero, ¿a dónde nos conducirían las discusiones? No podemos perder el tiempo, hermano Sofar. Venimos a ti, en nombre de quinientos mil espíritus celestes, resueltos a intentar desde mañana, la revolución universal. El varón Everdingen los inquietó, los llamó visionarios, y les dijo que no les daría ni un céntimo, porque sólo a criminales o a locos, puede ocurrírseles atentar contra lo más admirable del universo, contra lo que dio, a la tierra, una hermosura de que el cielo carece. Contra el mundo de los negocios. Hablaba como un poeta, y poetizaba. Su corazón se estremecía, como un arpa celeste. Presentó, la francesa costumbre de ahorrar, la virtuosa costumbre del ahorro, esa costumbre ahorradora, casta y pura, semejante a la virgen del cantar bíblico, que abandona sus campestres lejanías, su salla lugareña, para ofrecer al amado que la guarda robusto y espléndido, al crédito, el tesoro de su amor. Y describió al crédito, que, ya enriquecido por las dádivas de su esposa, derrama sobre todos los pueblos del universo, torrentes de oro, a su vez desechos en múltiples hilos casi invisibles, para enriquecer con su abundancia, el bendito suelo de donde brotaron. Por el ahorro y el crédito, llegó a ser Francia, la nueva Jerusalén que resplandece sobre todas las naciones de Europa. Los reyes de la tierra, vienen y se postran ante sus pies de plata, para besarlos, y vosotros, meditáis la destrucción de todo esto. Sacrílicos. Impíos. Así hablaba, el ángel de los negocios. Llamearon sus pupilas, y un arpa invisible, vibró al par de sus palabras. Entretanto, Arcadio, apoyado con indolencia en el escritorio del regente, extendía ante los ojos del varón, los planos del suelo, del subsuelo y del cielo de París, en los que unas crucecitas rojas marcaban los lugares donde simultáneamente debían colocarse bombas, en las bodegas y sótanos, arrojarse en la vía pública, o lanzarse desde una flotilla de aeroplanos. Todos los establecimientos de crédito, y en particular el Banco Everdigen y sus sucursales, hallábanse marcados con crucecitas rojas. El varón se encogió de hombros, vaya. Me convenzo de que sois unos miserables vagabundos, acosados por todas las policías nacionales e internacionales. Sin dinero, ¿cómo es posible que fabriquéis tantísimos artefactos? Por toda respuesta, el príncipe Ishtar sacó del bolsillo un cilindro de cobre, y lo presentó delicadamente, al varón Everdigen. Mira, este juguetito. Me bastaría dejarlo caer en el suelo, para reducir inmediatamente a un montón de humeantes cenizas, tu magnífica residencia, y promover un incendio, que devorase todo el barrio del trocadero. Tengo diez mil como este, y fabrico docenas, diarias. El banquero suplicó al quirube, que retirase de su vista, el peligroso mecanismo, y dijo en tono conciliador, amigos míos, inmediatamente podréis intentar la revolución en el cielo, si dejáis aquí, las cosas como están. Voy a extender un cheque a vuestro nombre, que os permita adquirir todo el material necesario para emprender la conquista de la Jerusalén celeste. Y al decir esto, el varón Everdigen imaginaba ya, un magnífico negocio de electróforos, y de bastimentos de guerra.